Tiende tu vuelo, triste gaviota, que al fin mis penas volando va. ¡Aquí puras norteñas perras! Tiende tu vuelo, triste gaviota, que al fin mis penas volando. Volando va, y aunque el muero, dejes tus plumas. Y si algún día me sientes sola Entre las furias de un vendaval Vuelve a mi otra Vuelve a tu nido Vuelve pormigo Vuelve pormigo Vuelve pormigo Vuelve pormigo Vuelve pormigo ¿Qué importa mi nombre? Quizás mi apellido Todos me conocen Por el fugitivo Vuelve pormigo Temido por muchos que otros han mirado y una pesadilla a los federales. Huérfano de chico desde los doce años que gané la vida pasando ilegales. Pelé con los rinches al ser descubierto de que cuatro muertos pero me agarraron. Y no hubo clemencia porque ante un jurado un juez me sentencia morir inyectado. Música Todas las noches sueño contigo. Música Eres tan fácil como una rosa que hoy ilusionado me aferro a ti. Música 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 A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver, ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. ¿Pa' qué revuelves el agua, si te la vas a tragar? No me gustan los payasos, por donde quieras dar, mejor amarra gordito, porque te vas a enredar. Si vas a hablar de la gente, fíjate bien con quién vas a ser. Ten cuidado con lo que hablas, ya ves que todo se sabe, no porque otros te den alas, sientas que los tienes grandes. Sabes bien en donde vivo, no me andes sacando vueltas. Mejor háblame de frente, no andes quedando en vergüenzas. Piensa bien que cualquier día, se te puede caer la lengua. Una cruz de madera, de la más corriente. Eso es lo que pido, cuando yo me muera. Yo no quiero lujos, ni mesa de adobes. No quiero una caja, que valga millones. Lo único que pido, que canten canciones. Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas. No quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero, allá en mi valorio, una serenata por la madrugada. Música Por allá andan costando te dicen que con otro te vas a casar Son palabras las que andan diciendo nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di A ver tú ese favor me lo paga por burlarte y hablar mal de ti Todos dicen que andando solita es muy fácil mostrarle tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas mi amor ¡Mamacita! ¡Como tú! Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir A mí no me gusta decirme pero ella me lo contó Su marido ya no sopla por eso lo abandonó Ya no puedo más Ya no puedo estar sin ti En esta soledad Yo ya no puedo vivir No lo pienso más No lo pienso más Se lo pido por favor Y me amas de verdad Y me amas de verdad Yo ya no puedo vivir Yo ya no puedo con esta soledad Yo ya no puedo con esta soledad Todo feliz y vivamos el amor Vivamos juntos por siempre tú y yo Yo a ti te amo Mi amor es para ti Hoy tú me has hecho el hombre más feliz Lo mejor de la música norteño Estamos muy contentos por siempre A mí no puedo ir Yo a ti te amo Y yoidi ti amo No puedo ir No puedo ir No puedo ir Solo es salir No puedo ir No puedo ir Todo la música Luenas Lo entregamos Que me puede ir Y ese desbloque Nunca se han de enfriar Cuando hay amor entre dos que se quieren Ni la distancia nos puede separar Cuando te quiero vengo desde lejos Solo pensando en tus brazos estás Pero nuestro es un amor prohibido Solo la muerte nos puede separar Morrí medio mundo para estar a tu lado Y gozar en tus brazos tres horas de amor Y hasta el fin del mundo yo iría a buscarte Buscar solo un instante, gozar de tu amor No, 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 no Año del 2014, mes de septiembre corría, me mataron cinco amigos y uno sobrevivía, esta tragedia pasó, casi amaneciendo el día. El señor Agustín Vázquez y su evolución también, el otro era Juan Medina, Ismael Cuellar también, pidiéndole Luis Canuso que Dios los tenga con él. Los seis estaban tomando en el rancho Santa Elena. Y se fueron a San Carlos para llevar más cervezas. ¡Suscríbete al canal! 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 Juramos los dos De testigos pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vuelvo te encuentro casada Ay que suerte feliz me tocó Y esto dice compañero Tecero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día estarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida ¿Por qué no se cuentas a tanto borracho? Amigo me cero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo contar de mentiras Música Sabe tú Pero yo estoy que no Me soporta en el aire Siento una hoguera En mi pecho que arde Y me da por llorar Las noches frías Estos tristes días Me han hecho cobarde Se le hacen dar Y a mis ojos que claman Volverte a mirar Volverte a mirar Quiero pensar Que tú estás Sintiendo lo mismo Que nos vamos A salvar De caer De caer al apistón Quien sabe a ti Pero a mí me parece Este mundo vacío En el hastío Y en el hastío Por Dios que te muero Por volverte a ver Música 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 Otro drago se aventaba Regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto Le apuraba su caballo Con las desmuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Quiero cantarle a un amor sincero Quiero que sepan con mi canción Que yo la quiero con toda el alma Que ella es la dueña de mi pasión Siempre he guardado yo aquí en mi pecho El sentimiento que había en mí Pero hoy lo grito a los cuatro vientos Porque no puedo seguir así ¿Cómo te quiero mucho amor? Desde el momento en que te conocí Eres la dueña de mi corazón Eso no hay duda, no puedo negar He enamorado de tu corazón Y sin tu amor prefiero morir Y como me traes mi corazón Puro y confundido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que me voy Te pones a llorar Cada vez que me voy Tú lloras más y más Con tu forma de amar Ya me canso de aguantar Tu chantaje ya no aguanto más Yo no pienso jamás Envolvete a rogar Tu murmuras por ahí Que yo no te supe amar Tu murmuras por ahí Que no sirvo para amar Que no te supe amar Y me mandas a volar Pues muy sola te vas a quedar Yo no pienso jamás En volver a empezar Y no se confunda Por inconfundible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cantar el corrido Pido permiso primero, a cantarle a mi ranchito, me quitaré mi sombrero, así me enseño mi padre, que el respeto es lo primero. Este ejido fue compuesto por nuestra gente pasada, fueron personas humildes, pero con bastante agaja, para sacar adelante las parcelas que les daban. Fue en el año treinta y tres, cuando el ejido nació, treinta y tres ejidatarios, el ejido se fundó, y entre ellos fueron de acuerdo, cristales se le llamó. Pa' festejar a mi rancho, le hacemos su cabalgata, por la tardeja y peor, con yeguas, potros y vacas. Pa' festejar a mi rancho, le hacemos su cabalgata, por la tardeja y peor, con yeguas, potros y vacas. Pa' festejar a mi rancho, le hacemos su cabalgata, por la tardeja y peor, con yeguas, potros y vacas. ¡Gracias!